mismo la super 7 Buenos días Don Antonio Muy bien, cuéntenos, usted va camino a Higüey nos dicen Sí, como siempre tú sabes que hoy el día 15, todos los 15 de noviembre es el día nacional de Chofey entonces Conazca tiene una costumbre de todos los años celebrar los peces juntos a la Vinge Santísima de la Altagracia porque la Vinge de la Altagracia es nuestra patrona y realmente los choferes cogemos para allá darle gracias a Dios y a la Vinge Santísima de la Altagracia por protegernos entonces ahí llevamos 7, 8 hasta 15 mil personas en el día de hoy vamos a llevar aproximadamente unas 7 mil personas vamos a decir de todo el país correcto ¿Y quién ofrece el servicio hoy si van 7 mil choferes? Don Antonio Conazca creo que más tiene guagua Conazca tiene 84 mil un tipo de ídol en todo el país Antonio y esa gente usted no lo quiere afiliar al partido suyo primero la gente posiblemente se afilie bueno yo creo que usted anda haciendo campaña también Antonio claro claro y por qué no y por qué no hay que trabajar y aprovechar la doctora o sea ellos son esas son gente primero la gente pero hay una misa Antonio hay una hora específica para una misa como es el arzobispo a las 10 de la mañana nos espera todos los años y da la misa una misa especial para el sector de transporte pero ahí nos acompañan los familiares y los pasajeros que los llevamos gratis pero esta vez no fue posible darle la comida como en otras ocasiones otros años se la damos ¿por qué no fue posible? porque nos cansamos de comunicarnos con el director de los comedores económicos nunca nos contestó además cuando nos la vendió la comida y hoy dirán a pasar la pobre gente pero primera vez en 20 años que los comedores económicos no nos responden pero qué raro el nombre de los comedores económicos el Edgar dice que es un hombre muy eficiente que trata de hacer el trabajo parece que hay que revisar algo está pasando Antonio no para nosotros no no es eficiente para ustedes no es eficiente que darle gracias darle gracias a él por eso pero no fue posible Antonio como mire quiero aprovechar para hacerle esta pregunta a propósito del día usted que es un hombre que vive del transporte básicamente ¿cómo evaluar la situación del chofer hoy día? pienso que usted quizás no lo puede ver desde el ángulo en que lo ve un hombre que se pasa ocho horas en un guía manejando tratando de ganarse la vida pero usted tiene que pagarle a ellos usted lidia con ellos ¿cuál es la situación? mira los choferes en este momento no es lo más favorable para el sector de transporte con un combustible a este precio con un gas a este precio y a ver no lograr nada todavía el sector de transporte prácticamente para nosotros es un poco difícil cómo decirlo que con la pandemia con los problemas que nos han pasado con los pocos pasajeros para el sector de transporte no es lo más a los dueños de lo que podemos decir ¿entonces qué hacer para mejorar esto? bueno esperamos que el gobierno nosotros apoyamos a este presidente mucho y todavía tenemos la esperanza de que el gobierno vendrá al sector de nosotros apoyando a nosotros para no desaparecer como hasta ahora vamos en el camino de desaparecer pero si desaparece el sector entonces ¿en qué se transporta la gente? ¿cómo movilizamos el país? el problema es que a veces los gobiernos no piensan en los millones de dólares que han metido en el sector de transporte es que es un sector que el gobierno debe estar en auxilio con el sector es un sector subsidiado en todos los gobiernos en todo el mundo principalmente menos República Dominicana pero por Dios Antonio usted con la relación que tiene con el presidente de la República ¿cómo usted explica eso? ¿cómo usted no convence al presidente Abinader de que vaya en auxilio del sector si necesita subsidio? bueno el sector transporte los choferes de gas los que utilizan gas no tienen subsidio ninguno los taxistas no tienen subsidio el motoconcho no tiene subsidio los autobuses en un 15 días 10 días tienen un poquito de subsidio que les se les rebaja 48 pesos al galón de gas pero solamente solamente pero nosotros no tenemos ningún tipo de facilidad para el cambio de flotilla no tenemos ningún tipo de facilidad para impuestos para nada absolutamente para nada no ha ido bastante bueno Antonio yo le deseo éxito en esa jornada y espero que el presidente de la república en algún momento le convoque para que le busque algún tipo de facilidad a los choferes sobre todo hoy que es su día me imagino que algún mensaje van a recibir ustedes de parte del gobierno de parte del presidente así es que éxito en ese viaje éxito en la misa y que regresen bien aunque los comedores económicos no le hayan dado la comida en el día de hoy ese primer gozo bastante fuerte gracias don Antonio la super 7